Por favor, vamos a irnos a Puente Genil. En la provincia de Córdoba, en las vegas bajas del río que le da nombre, se encuentra Puente Genil. En esta ciudad la fiesta mayor es la Semana Santa. En ella, durante los días del miércoles, jueves y viernes santo, desfilan más de 350 figuras bíblicas, el Imperio Romano y toda la Biblia en sus actos procesionales. Destacan las saetas antiguas que se cantan en sus cuarteles y la riqueza y colorido de sus pasos y figuras bíblicas. La Semana Santa de Puente Genil es una fiesta distinta a las demás por su sentido del color y de la música. De Puente Genil tenemos aquí a don José II Jiménez, hermano mayor de la Semana Santa. Hola, buenos días, presidente. ¿Se puede decir presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Puente Genil? Incorporaciones bíblicas. Don José II. Y luego se va a sentar aquí don Antonio Aguilar, creo. ¿Dónde está don Antonio Aguilar? Se está poniendo el micrófono. Don Antonio Aguilar está a punto de colocarse aquí. Y bueno, vamos a hablar de cómo es la Semana Santa de Puente Genil, al margen de esto brevemente que yo he dicho. ¿Este es el cartel de este año? De este año, sí. Vamos a ver, este es el cartel de la Semana Santa de Puente Genil, ayúdame, concha, de este año. ¿Quién ha hecho el cartel? Antonio Carmona. Antonio Carmona. Un local. Uno de los ciudadanos de Puente Genil, sí. Sí. Bien, ¿y qué podemos destacar de la Semana Santa de Puente Genil? Bueno, al estudiar la Semana Santa hay que ver tres matices. Uno con lo que es la cuarema, otro la Semana Santa propia con sus pasos y otro la originalidad de las figuras bíblicas. Cada uno tiene un matiz. La cuarema es los 40 días que, como dice la canción popular entre sermones, quenario y leptanía, pasamos en la gloria 40 días. Es cuando el aspecto místico se cumple, puesto que todas las cofradías tienen su trido, sus quenarios y su misa de comunión. Después la Semana Santa en sí, más bien es una fiesta en el sentido de colorido, de la gran belleza que tiene Puente Genil con sus calles repletas desde la Rieva hasta las Potrimerías, acompañando a los pasos, entre los pasos, y esto, bueno, pues le da un calor. Luego, además, el Imperio Romano, que pasa, que sale, que entra, que cruza, pues le da todo el encanto y colorido, tan genuino, tan peculiar de Puente Genil. Bueno, y hay algo que es peculiar, peculiar de Puente Genil, que tiene que ver con el cante, con las saetas, con la manera de cantar las saetas. ¿Qué son las cuarteleras? Es un matiz particular de la saeta tradicional, la saeta, hay muchas versiones, no vamos a entrar en ellas, sobre su origen. La saeta antigua, pues en Puente Genil, que se canta entre dos, entre tres hermanos. En la vivencia cuartelera, el cuartel es el lugar donde se reúnen las corporaciones para pasar los 40 días, pues entonces es una entrega de dones y de beneficios que se da con el canto coral, con la saeta, con la recitación, con la poesía, con la uvita. La uvita es una cupita muy chiquita de vino, equivalente al zumo de una uva. Entonces nosotros, nosotros sí, bebemos vino y no lo ocultamos, lo escanciamos, porque el climás... El climás es tan hermoso que no se toma una tapita también, por lo cual mantiene un nivel de que todos nos llamamos hermanos, todos nos entregamos y se hace con una ilusión y con un énfasis que, bueno, que pasamos la corona de 40 días, la Semana Santa es desde el sábado antes del derramos, sábado de pasión, hasta el domingo, son nueve días que se procesionan nuestros pasos y desde el miércoles, jueves y viernes, la figura bíblica. Y el domingo de resurrección, que es la apoteosis, que toda la figura se procesiona y... ¿Te parece que veamos a los saetas? Sí, sí, claro, claro. Que están los saeteros que me están diciendo, por eso estoy mirando para allá, perdóneme. Que están los saeteros. Sí, sí, sí. Y creo que la mejor manera... Sí. ...de las saetas, que yo creo que en principio eran un poco, venían de los frailes franciscanos y del origen un poco de los tantos gregorienos, pero luego se han hecho más flamencadas, ¿no? Bueno, sí, no, pero intentamos que... y la consiguiere de saldado es que hagan las saetas, que saiana... ¿Cómo se llaman los saeteros? Los saeteros, Joaquín y Rafael. Es una especie de trobo, porque ellos hacen unas saetas y se contestan unos a otros. Vamos a escucharles. ¿Qué se llama Plaza Chiquita? ¿Qué se llama Plaza Chiquita? ¡Dulce nombre y es verdad! ¿Por qué encierras a tu hermita? Esa vie es tan bonita Mirándola a soledad Me gustaría contestarle Bueno, vamos a hablar de algo que también es peculiar Muchas gracias a nuestros saleteros Vamos a hablar de algo que es peculiar Que son los bordados en Puente Genil Y ahora sí que está con nosotros La persona que viene a hablarnos de estos bordados Es Antonio Aguilar Antonio Aguilar Esto es una muestra, ¿no? Exactamente, estos son unos cinturones Bordados que que suelen llevar los hermanos. Le estamos viendo a usted haciendo el diseño en su taller. Claro, se empieza siempre por un diseño, un dibujo. Esta es un poco para que vean ustedes cómo se hacen los bordados en Puente Genil. ¿Son dibujos antiguos? Esto que está bordando, Antonio, es un manto, ¿no? No, es una salla para una virgen de un pueblo de Sevilla, de Pedrera. A mano, qué barbaridad. O sea, la salla es el vestido, ¿no? El vestido, sí. Ajá, muy bien. ¿Son hilos de oro? Son hilos de oro. Bueno, sí, la salla no es exactamente en oro. Las sallas son bordados de aplicación, pero vamos, es como la bisutería y la joyería. Y yo te preguntaba, Antonio, ¿son dibujos originales o son dibujos antiguos? ¿O son así bien una tradición? Yo me suelo inspirar mucho en lo antiguo. Dentro de lo que son diseños para bordado, lo que prima es el barroco, y entonces, pues, todo está inventado. Sí, sí, claro. Siempre se inspira uno, bueno, de un tapiz antiguo, pues, se diseña un techo de palio, de una túnica, se saca un vestón para un traje de romano, para un cinturón. Y, Antonio, yo he oído decir, no sé si estoy en lo cierto, que el hilo de oro puede valer medio millón de pesetas. No, el hilo de oro, hombre, es caro, pero no tanto. No tanto, ¿no? Lo que es caro es una prenda bordada en oro. O sea, la prenda en sí terminada, pero no el hilo. La prenda terminada, claro, porque la mano de obra, bueno, se va muchísimo tiempo en acera. ¿La más cara que has hecho, Antonio? Lo más caro, pues, un traje de romano, que hice el primero, que fue todo bordado en oro. Y, bueno, este señor, pues, quería un buen traje y fue lo primero que yo hice. Y la verdad es que intenté hacer lo mejor. Lo primero que bordé en oro... ¿Y del que estás más orgulloso es ese? Ese traje, sí. Ese traje de la salla de mi Virgen del Consuelo, del palio, en fin, de... Cada cosa que hago, pues, para mí es muy importante. Esto yo creo que tenemos que darle la enhorabuena a Antonio, porque él, como algunas otras personas, no muchas, pocas personas, son capaces de conservar esas tradiciones que si no se perderían. Y en este tiempo nuestro que tenemos, de tanto materialismo, pues, seguramente, el dedicarse a esto, pues, no es, a lo mejor, la mejor carrera del mundo, ¿no? La mejor carrera del mundo, por supuesto. Pero es la más bonita vocación. Es muy bonito. Es un trabajo muy, muy agradecido. Muy sacrificado, porque son muchas obras. Y cuando seas perfeccionista, por lo menos yo, no sé si lo hago perfecto o no lo hago perfecto. Pero lo pretende hacer, claro. Pero pretendo hacerlo así, entonces, pues... Nosotros lo vemos perfecto, ¿no, Concha? Muchas horas y buena vista. Y la voy a ir yo, porque tienes que tener lista, porque están todos los hilos perfectos, ¿no? Esto, hilo sobre hilo y hora sobre hora. A ver, voy a preguntar una tontería. Sí, sí, Paloma, lo que quieras. ¿Qué es la técnica de los trajes que estás haciendo? La misma, por ejemplo, para los trajes de torero, que también están bordados. Bueno, el bordado de torero es una cosa distinta, pero muy parecida a la vez, ¿no? O sea, un traje de torero se borda con algunos puntos que se utilizan en el bordado en oro, el bordado para cofradías. Bueno, pues, satisfecha esa curiosidad. Me imagino que lo que no admitirás, Antonio, es que te digan en tu casa, tu madre, tu mujer, tu hermana, bórdame un juego de cama. ¿Te niegas? Mucha gente cuando dice, mira, tú borda y mantones de manila. Digo, bueno, lo que faltaba. Lo que faltaba. Bueno, en casa, yo no tengo cinturón de esto. Tienen todos los hermanos de mi hermandad, todos mis amigos, me encargan uno y yo no tengo. El año pasado llevé uno prestado. Pues, y ahora ya dejamos Baena y Puente Genil con pena, porque nos teníamos que quedar aquí en Puente Genil hasta el Jueves Santo, ¿no? Para ver todas estas cosas. Hasta el domingo de resurrección. Hasta el domingo de resurrección. Pero nos vamos a quedar muy cerquita, porque nos vamos a ir a Córdoba. Vamos a hablar un poquito de la Semana Santa de Córdoba, que, como todas las manifestaciones andaluzas, pues es una exposición...